El diseñador Juan Carlos Antonio Galeano, más conocido como John Galeano, nació en 1960 en Gibraltar. Su interés por la moda surgió por la influencia de su madre. A sus 21 años presentó su colección Los Increíbles, inspirada en la Revolución Francesa, como tesis de grado para la central San Martín. En 1987 sus creaciones eran conocidas en las más prestigiosas tiendas de Londres. Fue nombrado diseñador británico de los años 1994, 1995 y 1997. En 1995 fue elegido como el nuevo director creativo de la firma Givenchy y ese mismo año la revista Telva Magazine le otorga el premio al estilista del año. En 1996 se convierte en el director de Christian Dior. Tras un polémico incidente fue despedido de la firma francesa en marzo de 2011. Ha vestido mujeres como Nicole Kidman, Christina Aguilera, Kate Moss y Charlize Theron. Actualmente Galeano está creando seis colecciones anuales con su estilo caótico, ecléctico y extravagante. Sin duda uno de los diseñadores más influyentes de nuestros tiempos. Esta fue la historia de John Galeano en 90 segundos. Ah, gracias. Gracias por ver el video.